A ver, escucháis, esta sesión se usa en la presentación de la actitud. Es juego interpusturado, ¿vale? Pido máxima colaboración y cuando yo hago la pantalla. Vale, yo te llamo el sol de sugo, ¿vale? Es de chico. Vale, el sol de sugo. Vale, un pico más a mano que consigue y luego voy a tener una balanza. Vamos a dar un círculo para la otra y nos vamos a colocar en el medio. El del medio tiene que conseguir ocupar un lugar desde fuera, desde el círculo, con distintas balanzas. Primero vamos a empezar. Cuando yo diga a correr, todo el mundo empieza a correr. Se va por la pared y vuelve. Y el del medio, que la hace conmigo, intenta quitar el círculo. ¿No tengo? ¿Tampoco? Vale, a ver un boli. Gracias, ya te he ido. Me tiramos por el caso. 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 Gracias, ya temen de mal bebe. Májate, loco. Buenas tardes. Muy tarde, Jesús. Se ha ido. O eventos. Me ha dado un tiro. Otro. Orurunas. No viene siendo el pa verge todo. Sergio, tío. Eso es que no quieren jugar. Las lecciones. Comencemos un medio もCalibGood C- ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.